Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un videíto más al canal. El día de hoy les traigo abriendo la bolsita de Ipsy que justamente me acaba de llegar hace como unos tres días, pero estuve súper mega ocupadilla, no pude grabar inmediatamente, así que el día de hoy pues me di a la tarea y me dije sí, esta vez vamos a abrir la bolsita de Ipsy. Nada, vamos a empezar con la bolsita de Ipsy y para la bolsita de Ipsy, ok, viene un producto aquí afuera. Vamos a sacar todo de una vez, ok, primero desafortunadamente me vino una brochita de la marca YC Collection, pero al momento que la han puesto de la bolsa le han doblado los pelitos de la brochita, así que voy a hacer mi reclamo. Se siente súper suavecita al contacto con la piel, muy delicioso. Súper, súper mega suavecita, me encanta el diseño, es un diseño así negro, la parte de aquí es rosadito, dice YC y está muy buena, pero recuerden que con cualquier producto que llegue dañado, nosotros podemos contactar al equipo de Ipsy y Ipsy nos manda un reemplazo del producto dañado, así que yo voy a hacer uso de mi derecho como clienta para reclamar sobre este productito, porque pues los productos tienen que llegar bien. Segundo producto que me enviaron y esto es un jaboncito para el cuerpo de la marca Refreshments. Refreshments es una marca de la misma compañía de Ipsy y también tienen ellos una suscripción aparte, es todo creo que de cuidado femenino, como por ejemplo jaboncitos, rasuradoras, colettes para el cabello, no me acuerdo que otras más cosas tienen en la website, interesantes, desodorantes también tienen y bueno, me han mandado por primera vez un producto, creo que de su marca, porque anteriormente creo que no he recibido ni un solo producto de ellos. La caja está súper bonita, son como de esas cajitas que tú encuentras o vas buscando en la tienda de Marshalls y Home Goods los jaboncitos para el baño. ¿Huele? Ok, vamos a ver qué dice afuera, dice que es con sabor a jengibre, no le huelo el kion, huele muy rico, huele como normalito, no siento que es un jabón que yo diga wow, qué delicia de olor, pero es un jaboncito que está interesante y pues a quién no le cae mal un jaboncito de ducha. Todos creo que usamos jaboncito de ducha, yo uso jaboncito de ducha, así que me encanta. Tiene aquí en el diseño la R de Refreshments y justamente hay un refresco ahí, un vaso como una cañita y dice la R. Cuando volteo el jabón tiene estas como bolitas que me gustan porque parecen como un jabón masajeador, te puedes ir masajeando tu pielcita, el lado de las nalguitas, el lado de las piernecitas, super, super interesante. Así que me gusta bastante el concepto de este jaboncito de aquí. Por aquí abajo en la pantalla les va a aparecer el precio original de los productos porque esta vez no me ha llegado el panfleto que suele llegar cuando te mandan los productos de Ipsy. Bueno, vamos a pasar con la bolsita. La bolsita, el color me parece que está muy bonito, son así como irridicentes en color, como morado, amarillo, naranja, muy pero muy bonitos, me encanta este color. Ahora, hablando del material de la bolsita, siento que está un poquito chafa, siento que es como que se nota varitieris, no se nota como otras bolsitas que usualmente nos mandan que la calidad se ve que es muy buena. Esta en calidad realmente no se ve tan tan buena. Vamos a abrir y vamos a ver los otros tres productos que nos ha llegado. Ok, Saco, esto es una crema adaptogénica de hidratación profunda, contiene dos tipos de hongo, que es el ashwagandha y el hongo reichi, que ayudan a hidratar tu piel espectacular. La marca Youth of the People me encanta, es una marca coreana, muy muy buena, es una marca, si no me equivoco, es una marca vegana, una vez abierto dura 12 meses y no contiene ningún tipo de sulfatos, ni falatos, ni aceites minerales, ni siliconas, ni colores artificiales. Vamos a abrir la cremita. Ok, aquí está el producto, el frasquito es completamente de vidrio. Ok, ahí está, es como blanquito. Y me encanta este tipo de cremitas porque siento que las puedo disfrutar bastante, lo que viene siendo otoño, invierno, que es cuando más o menos como en noviembre, ya está más frío y hay que cambiar, o por lo menos yo soy de las que cambio las cremas hidratantes, o si no la cambio, trato de agregar algún tipo de suero espesito para combinarla con mi gel a base de agua para mantener mi piel mucho más hidratada y para que en el momento de frío, pues, mantener mi piel súper súper hidratadita y que no se me reseque. Así que ya la vamos a estar probando mucho más adelante a ver qué tal nos trabaja. Vamos con el cuarto producto. Para el cuarto producto nos ha llegado de la marca Chate London. Es un aceite de coco que se llama Everyday Bacay Coconut Lip Oil, que es para los labiecitos, para mantenerlos hidratados. Este tipo de productos, ya sea de aceititos, de gelsitos, mascarillas hidratantes para los labios nocturnas, me encantan un montón, porque yo tiendo a tener mis labios muy resecos, así que siempre tengo que estar usando un hidratante de labios. El que me encanta es de la marca Bioderma, que es el blanquito con azul, buenazo, buenazo, me encanta. Lo compro a través de Amazon y creo que vienen dos por diez dólares, son más o menos como cinco dólares cada uno y muy, muy bueno. Nunca he probado el producto de Chate London. Lo conozco la marca porque sé que en Australia hay. No sé si es una marca australiana o no, pero sigo una youtuber australiana desde hace años y por ella conocí, actually, esta marca de Chate y ella siempre dice que es espectacular. Así que yo estoy encantada de probar este aceitito de aquí, que está súper mega divino. Y me encanta porque también estos tamañitos mini los podemos probar. Por ejemplo, si nos vamos de vacaciones a algún lado, lo podemos poner espectacularmente dentro de nuestra cartera y no nos ocupa tanto espacio. Usualmente cuando nos vamos de vacaciones es entre una y dos semanas, así que ese producto nos dura pues un montón. Vamos a pasar con el último producto. Bien, para el último producto, recibí esta mascarilla que actually yo la escogí. Recuerden que a través de la bolsa de Ipsy te mandan cinco productos. Uno siempre va a ser tamaño regular y los otros cuatro van a ser tamaños mini, tamaños prueba. Y me dieron a elegir una lista de seis productos y el que más me agradó fue este de aquí. Y esto es una mascarilla de la marca VITAL New York. Es una mascarilla nocturna que contiene zanahorias amarillas y dice que ayuda a aliviar la rojez de tu rostro. Así que yo no tengo ningún tipo de rojez, pero sí sufro bastante de lo que viene siendo acné. Mi acné es hormonal. Así que cada vez que me va a venir mi periodo, pues me aparece como unos tres o cuatro días antes unos granitos. Y justamente en este año se me han condensado en la parte de aquí del mentón. Así que ya sé que cuando se me aparece un amigo mensual, pues ya sé que me va a venir mi periodo. Así que esta mascarilla la vamos a estar probando. Dice que la pongas en todo tu rostro, excepto en el lado de los ojos. Y vas a ver una piel muy, pero muy bonita. Se las dejo por aquí para que la vean. Ahí está la chiquitina. Y nada, pues vamos a estar probando estos productos más adelante. Y les dejo saber, por supuesto, en algún videoblog, a ver qué onda con estos productillos de aquí. Que siempre los ando usando y también siempre les ando dejando reseñitas en videos que vienen a continuación para ver si valen la pena o no comprar todos estos productos en tamaño regular. Nada, mis amores. Esto fue todo por la bolsita de Ipsy del mes de septiembre. Así que, ¿cuánto le vamos a dar de puntaje a esta bolsita? Le vamos a dar un cuatro. Cuatro porque tengo que hacer el reclamo de la brochita que me vino doblada. Así que, por lo demás, todo muy, pero muy bueno. No te olvides de suscribirte al canal. De esa forma me apoyas. Por aquí te dejo mi Instagram, golddish2003. También te dejo el enlace a mi canal de cocina, Rico, Delicioso, Saludable, Johanna, para que también me vayas a apoyar por ahí también. Nada, nos vemos hasta el siguiente videíto. Que Dios me las bendiga. Hasta el próximo videíto. Chao, chao. 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 Chao.